hola gente de youtube comandanza y tomás estamos en un nuevo video y estamos en un video en un juego muy raro que se llama mouse que significa rata mouse de mouse simulador ahora estoy jugando y necesito agarrar cosas para hacerme el nido voy a subir por acá esto me sirve esta es mi cueva paso por acá al fin ay no por acá no puedo ir a dejarlo allá a ver ahora si puedo dormir necesito comer a ver voy a ir a comer esto para el nido no se puede comer así que en realidad yo no se cual es la misión pero bueno voy a comer porque mucha hambre cuando come lo agarro con las manitas ay que tierna así como ya no se puede ver y así que ahora quiero ver y los la yaudan 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 a ver Dañas No se puede tomar agua Vejas A ver, no puedo tomar agua ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No se puede tomar agua No voy a mordir Ay, Dios, no sé No encuentro el agua ¿Dónde está? No encuentro el agua Ay, ay, queso Queso, 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 queso ¿Salta? Queso ¿Salta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ya está? Nada, pero es una ardilla Una ardilla Una ardilla Una ardilla soy yo, creo Hola Bueno, voy allí en la casa ¿Vieron esa casa? No Voy a ir ahí Un ratón chiquito se quiere meter en una casita Ah, no, yo estoy en mi casa Necesito buscar un lugar Ay, no Ahora, Gado Esta 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 La meto dentro Tengo que Hago la puerta Ah, no puedo No importa La dejo acá No hay comida Por ahí Necesito comer algo Me tengo que ir a comer algo yo No, no te dejo meterme por ahí Por acá Por acá Uy, me tiro en el árbol Me tiro de mi árbol Guau, una serpiente que está nada Mi hermano está jugando un juego igual a este Pero nada más que De ardillas De ardillas Segurador de ardillas se llama No, déjame mover Y este es de ratón No Un mato Guau, ¿de quién es todo esto? Tuyo A ver Voy afuera Ah, cierto La comida que tengo Acá no la tengo que comer La dejo o me la como Tengo que me la como Ahora me tiro Uy Solamente puedo comer la comida acá O puedo pasar de la casa ¿Qué? ¿Qué? No Bueno Hola Hola No, sí, está en mi casa No me mate No me mate No me mate No me mate Por favor no me mates Yo no le quería pegar Pensé que la dejo a este La dejo a este ¿En serio todo? ¿La puedo comer? ¿En serio pensaste que la dejo a este? Sí, pero no A ver voy a buscar acá Como tener una novia Igual yo sé Igual yo sé Hay que juntar la mucha comida Ay no Lo saqué todo No empiezo hasta acá Acá Oita Me ha cajado Ahora empieza el juego ¿Qué hayas vemos en la boca? En la boca En la boca En la boca En la boca Y con el chapinón En la boca Tuu 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 Li En la boca Tuu Youch Tuu Tuu Y Otra Otra Tuu Y Qué 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 Nuestra seeing esta es mi casa esta es mi casa voy a ir toda la comida acá voy a comer toda la comida porque la guardé acá yo quería entrar a la casa para buscarme a la novia hago dentro a esta casa significa que puedo entrar a la casa de los demás no esta 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 se hizo en mi casa porque cuando me muero parezco acá voy a dormir tuto ven como toda la comida wow ese ratón wow yo a penitas la verdad he metido uy mas fuerte voy para mi casa hola el ahogado para que decía y me lo sigo bueno igual no se como tener una novia asi que la voy a dejar ahí no puedo salir a no puedo salir a ningún lado del baño Comida No, me tiré Igual me iba a atacar el lobo si me caía ¿Dónde estás? Puertita, Kiki, me quiero ir de acá Ya me aburrí, atrás Fui ahí, te ayúdala Por acá Salir Salir La comida que junto ¿Cómo sabes que esa es la comida que junto yo? No La comida que tengo no la tengo más No, me comí la bellota Voy para mi casa Voy para mi casa Igual ahí nomás es mi casa Yo estoy abajo Voy a ir a buscar la bellota Ay no, me lo comí La bellota que tengo acá Que tonto No, no es que me sirve A ver Yo también sin querer Si yo también sin querer me comí una bellota No, no, no es una araña No, no, no es una araña Me va a matar Ay, me comí la bellota de vuelta Para mi casa, para mi casa, para mi casa Para mi casa Tonto, yo estoy buscando comida Yo no, yo estoy buscando para la sala Yo estoy yendo para mi casa Mira salir Me voy a la punta Guau, 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 guau Es más peligroso esto de acá Acá está mi casa Encima he metido Bueno, soy listo que necesito Bueno chicos, espero que lo hayan hecho Estaba olvidado de darle like Suscríbanse aquí en la campanita Así que tú le dices Cuando son nuevos videos Y chao